Y está justamente en nuestros estudios el doctor Guillermo Snopek, quien se impone en las elecciones por el partido justicialista con la lista por Jujuy. Doctor, muy buenas noches, gracias por venir en este primer día luego de las PASO. Bueno Omar, muchas gracias. Creo que este es un triunfo del frente justicialista. La participación de todos los candidatos ha movilizado al peronismo, lo ha vuelto a constituir en una alternativa no solo para los justicialistas que han participado en la interna, sino también para la ciudadanía jujeña, que se ha visto identificada en las distintas propuestas, alternativas y planteos que realizábamos los candidatos dentro del frente, como una opción frente a quienes habían elegido. Nos acompañaron muchos que nos habían votado en el 2015, en el 2015 y otros que habían votado otras fuerzas políticas y hoy vuelven al justicialismo. Este es el desafío que tenemos, constituir al peronismo en una alternativa, no solo para los justicialistas, sino también para los jujeños. Esperaban estar tan cerca de, cambiemos con todo el aparato, con ser el gobierno, primero en las encuestas se hablaba de una mayor diferencia. Bueno, analizamos en otros bloques, en algunas entrevistas, el tema de las encuestas. Había un alto porcentaje de indecisos, eso hacía no tomarlas como ciertas, sino como indicativo para un trabajo y afianzar y ajustar y trabajar en un discurso. Pero creo que el resultado está plasmado el domingo, el justicialismo vuelve a constituirse en alternativa en ese rol que nos dio la sociedad de oposición. Y esto marca que hay muchos jujeños que quieren ser interpretados, que seamos las voces de las circunstancias en que vivimos. Que vivimos todos los días, donde la gran preocupación es la inseguridad, el tema de la falta de trabajo, el tema de la inflación. Y bueno, esto creo que ha hecho que el peronismo tenga un resultado importante comparado al oficialismo que tiene toda la estructura de gobierno, más el justicialismo tiene algunos municipios nomás. Hay una fuerte polarización, se dio más allá de la buena elección de la izquierda, que terminó lejos, junto al Frente Renovador. ¿Qué lectura hace justamente el Frente Renovador, tanto a nivel nacional como provincial, con Maza? ¿Qué posición va a tomar para octubre también? Bueno, yo creo, y lo trabajamos, digamos, los candidatos de las 3M, Maza, Macri y Morales, que responden al gobernador de la provincia, Gerardo Morales, y se constituyeron como una alternativa a la ciudadanía. Bueno, creo que claramente está marcado el rol que tiene el gobierno como responsable de la conducción y del gobierno, y quien nos toca hoy, a donde nos puso la ciudadanía en el 2015, el rol de la oposición. Creo que esto consolida los partidos políticos, consolida el liderazgo y la responsabilidad del gobierno de la Unión Cívica Radical, y del partido justicialista como rol de oposición a otras fuerzas. Son expresiones dentro de la participación del sistema democrático, pero no una expresión de una mayoría de la ciudadanía, donde está claramente marcado. Una responsabilidad del gobierno que cayó en un porcentaje de acompañamiento, y una oposición que se consolida como voz de los problemas cotidianos y de las cosas que nos suceden día a día. Pero también, otra de las cosas que nos tocó a lo largo y ancho de la campaña, nos pusieron la responsabilidad de empezar a trabajar para que el justicialismo sea una opción de gobierno. Ah, va a haber unidad para octubre, ya están hablando con los otros candidatos, nunca se cortó el diálogo, ¿qué se espera para octubre? La unidad estuvo siempre, lo que hubo es una disputa interna donde indudablemente quienes teníamos vocación planteamos diferencias en las maneras o en las formas de hacer las cosas. Pero el Frente Justicialista se constituyó con un mismo objetivo, estar y ser la expresión ante un gobierno que las políticas que lleva adelante tienen como centro la economía y un gobierno o una responsabilidad que tiene el justicialismo de marcarle al gobierno que no están haciendo bien las cosas y que tienen que cambiar las políticas que están desarrollando y poner de nuevo a los ciudadanos como eje de la política. Hoy las políticas son para el centralismo de Buenos Aires, que es una de las responsabilidades que vamos a tener en el Congreso de la Nación con el planteo que hace la Gobernadora Vidal y el Presidente de la Nación que quieren constituir un fondo de reparación histórica a costa de las provincias. Y creo que desde el Congreso, desde la Cámara de Senadores, vamos a trabajar para que esto no suceda. Así como vamos a defender las economías regionales, no sólo de nuestra provincia, sino del norte argentino, del litoral, con la hierba, la zona del sur con la fruta, manzana, pera, que están teniendo, y no hay una política por parte del Ejecutivo Nacional donde se contemple estas asimetrías que hay y que los costos que tenemos para llegar al puerto de Buenos Aires son muy altos. En cuanto al mapa político que se presenta de aquí a octubre, están las listas espejos, ¿no?, que ya están trabajando dentro del justicialismo. Ayer ya venían plasmados, aunque no en las boletas, internamente ya está conformado, más o menos... Yo creo que hay que destacar, primero, la participación que tuvo el justicialismo, con la pluralidad de oportunidades que tuvieron los afiliados, compañeros y compañeras, de participar en la elección, y además el sistema que se constituyó cuando se fijaron los lineamientos dentro del frente electoral, que cada una de las listas represente indirectamente, o la llamaban espejo, a quienes van a representar en la Cámara de Diputados. Eso estamos esperando que venga el interventor a los fines de ajustar la interpretación y poder constituir y tener conformada la lista de diputados para cuando la requiera la justicia electoral provincial. ¿Se recupera la sede partidaria, algo muy esperado por todos los afiliados justicialistas? Creo que el resultado es contundente, esto se va a poner en conocimiento de la justicia electoral, pero bueno, la responsabilidad esa está en quien tiene la intervención del partido, y nosotros cumplimos el primer paso. Pudimos participar en estas elecciones cuando, hace unos meses atrás, reinaba la posibilidad que el justicialismo no sea una expresión de oposición, sino la querían plantear como una expresión de gobierno. Y creo que el justicialismo ha sido contundente el resultado, la diferencia como lo marcabas vos al principio, no es muy grande entre el oficialismo y la oposición. Creo que esto es lo que consolida al partido justicialista como la voz de la oposición en la provincia frente al gobierno de Gerardo Morales. En cuanto a octubre, la gente ya se pregunta, ¿no? ¿Qué puede pasar también a nivel nacional con el partido justicialista? Bueno, primero yo creo que estas son elecciones netamente locales, territoriales, de cada una de las provincias, y creo que con los resultados de las provincias va a ser la construcción y la responsabilidad que vamos a tener todos en constituir al PJ Nacional en una alternativa para la ciudadanía. Pero hemos transcurrido los pasos, la ciudadanía se expresó, creo que eso, la participación y que hayan concurrido a votar lo que fortalece nuestra democracia y que muchas veces opinamos en un café, con una taza de café, opinamos en la casa, opinamos con los amigos en un asado, o ustedes desde el micrófono y en la manera de informar. Esta es la posibilidad que tiene la ciudadanía, concreta, de participación, donde cada uno vale uno y expresa lo que piensa del gobierno y de quienes le transmite la responsabilidad de representarlos, ya que nuestra constitución establece que los partidos políticos en nuestro sistema republicano de gobierno son los sistemas de participación que tenemos y de expresión de la voluntad de los ciudadanos. Lo que destaco ayer, estuve en su sede, es el buen comportamiento que hubo tanto durante toda la jornada comercial, como también a la hora de los festejos. A pocos metros estaba el comité radical de la sede de Poro Jujuy y no hubo ningún tipo de incidentes, de problemas, cuando hubo, más que nada en las redes, ¿no? Siempre mucha agresión en la campaña. Creo que las redes son impersonales, entonces hacen que muchos en el anonimato se expresen. Creo que ayer es una muestra clara de la vida civil que lo que tiene que ser la contienda electoral como fue la contienda dentro del justicialismo donde expresamos distintas alternativas. Bueno, después de un resultado hay que ponerse a trabajar en pos de nuestra fuerza política. Y ayer se vio esta convivencia en la calle donde cada uno dirimió su participación dentro de las PASO. Bueno, ahora viene la contienda de octubre. Por ahí va a haber que tener un poco más de precauciones cuando el resultado del justicialismo esté muy cerca o tenga la posibilidad de hacer una alternativa frente al oficialismo. ¿Fue un acierto haber elegido al arquitecto José Luis Martialena para acompañar en la forma? Creo que motivó la participación del justicialismo. Creo que eso hablaba claramente que era una alternativa para los justicialistas, pero pensando también en la sociedad jujeña. ¿Y mañana ya trabajando? Ya empezamos hoy, terminando de ver hoy las actividades como se habían resuelto del día domingo. Estuvimos hoy en la ciudad de Perico, además de acompañando al intendente y al gobernador poniendo la piedra basal o empezando la obra del acceso a Perico que era reclamado hace mucho tiempo atrás. Ya empezamos con la agenda de trabajo y también con la agenda en el Congreso Nacional. Hablábamos, veíamos el mapa político, varios municipios se han recuperado. Creo que es importante donde en el 2015 se votó un cambio, un cambio que no se produjo. La ciudadanía no lo sintió de esa manera, por eso nos siguen acompañando quienes nos votaron, pero también se incorporan aquellos que habían apostado un cambio, un cambio que no se produjo. Y bueno, eso hace que nos pongan nuevamente en nuestro rol de oposición y tener que ser la voz para que cambien estas políticas y bueno, eso está marcado en el mapa electoral. Gracias, doctor, y felicidades por estos resultados en la PASO con el Frente Justicialista. Gracias, Omar, y bueno, esto es un triunfo del Partido Justicialista. Bien, la palabra del doctor Guillermo Snopek, quien se impone en las elecciones PASO dentro del Frente Justicialista ya en vistas al mes de octubre. Bueno, se acuerda a esa parte que se acuerda en lasIllularies. Entonces, ¿cómo se acuerda a la Gatorade.